las noticias por aquello radio oiga pues quien creen que también ya la anda pues calabaseando como Xochitl Galvez pues nada más y nada menos que la candidata de Morena Claudia Sheinbaum quien en un meeting en Los Cabos pues dijo que ella no va a la presidencia por ambición personal como el presidente Andrés Manuel López Obrador que ella va por amor a México cheque nomás la cagada que se aventó esta señora porque venimos luchando de hace años nosotros no vamos a llegar a la presidencia como lo hizo el presidente Andrés Manuel por una ambición personal nosotros llegamos a hacer justicia nosotros llegamos a que haya bienestar para el pueblo de México y por eso vamos a apoyar a Baja California Sur ahí está, después ya salió a decir, no, que se malinterpretó que la chingada que ustedes saben lo dicho está hecho aunque pida perdón ya lo hizo así que para más noticias sígueme en mis redes sociales como las noticias de Tlaqueño Radio las noticias de Tlaqueño Radio y TV con el polémico y argüentero Amador Castro